Desde que volvió la serie de Link, no me han vuelto a hacer una nueva sesión de Kirby Beaver, hijos de su reputa madre, y ahora resulta que también regresó la serie de Mario, que sigue, la serie de Pit. Ja 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 Simón. Hola a todas sucias bestias, ¿cómo están el día de hoy? Bueno independientemente de cómo estén me vale verga, pero espero sinceramente que estén bien. Ey putos que pedo, ¿dónde están esos aplausos? A la vida y a la vida, así me gusta que empobrezcan a la vida. Como ustedes ya saben, la serie de Link en estos momentos está en un descanso, aunque yo lo llamaría descanso eterno, porque conociendo al hijo de su madre de Oswaldo, lo va a abandonar otra vez como siempre lo hace en Wajaja, y la serie de Mario también ha vuelto, llegando casi a su final, puta madre ya era hora, pinche serie más muertas que mis ganas de meterle mi trozón a la palutena, ya duermanla por siempre Wajajaja. Pero bueno, no venimos aquí a hablar de este par de babosos comesables, hoy venimos aquí, única y exclusivamente para que hagan una fila por estatura, para que vengan aquí a darme una rica y jugosa, galleta de animalito. ¿Qué esperaban, un comentario ofensivo hacia ustedes, por favor, que me vieron la cara de puto? Jamás les haría semejante ofensa, yo los quiero, sí, los quiero formicar muajajaja, bueno no, hoy vengo nuevamente, en una nueva sesión del gran Kirby Beaver, número, ejem, número 5, eso creo. Antes de empezar, quiero mandarle un saludo a toda la gente del Discord de Oswaldolandia, jajajaja, pinche nombre feo, no la chingues. De acuerdo con su buen amigo con un trabajo mediocre y sueldo insuficiente, habrá directos hablando con la banderita que la cotorrea, así que atentos, ya saben que este huevón solo hace directos cuando se le canta del culo, así que tengan paciencia. Bueno ahora sí, empecemos por lo que vinieron. Hoy les vengo a interpretar uno de mis excitantes y exitosos poemas que hicieron que Obama dejara de ser un simple ya saben que, a un pinche presidente super poderoso que robaba impuestos mediante un programa todo pendejo llamado ObamaCare. Muy bien, ya sin más rellenos rellenosos de mecánicos, empecemos. Este poemas va para ti, pinche morro marihuana sin empleo mantenido por el hijo de su perra madre de Anlo que lo único que sabe hacer bien es tomar todos los días en la banqueta y causarle problemas a la familia, escucha bien que no lo voy a repetir dos veces. Bueno tal vez sí, porque estás bien wey que a lo mejor no lo vas a captar a la primera. Muy bien aquí vamos. Yo soy, una persona muy complicada, y la mayoría de personas no me entienden. Piensan que estoy loco, piensan que estoy demente, pero lo que no saben, es que simplemente, quiero meterte mi vergota entre tus dientes. Soy marihuana, y no tengo trabajo, soy bien borracho, y no tengo ni siquiera un carro, ando en pesera a todos lados, y el único dinero que gano, es haciéndole mandados a la vecina de al lado. Mi jefa me dice que me salga de la casa, mi jefe me dice que me consiga una chamba, pero lo único que quiero, es tocarte esas nalgas, e introducirlas en mi riata. No te puedo regalar un ramo de flores, tampoco unos chocolates, pero si tú quieres diversión al instante, te puedo dar una noche de pasión, pero usando protección. Pero como sabes, no me alcanza ni siquiera para esas madres, así que por el bien de nosotros, en vez de usar protección, usaré una pinche bolsa pero bien mamalón. Acción poética. Gracias, muchísimas gracias, o hasta no lo merezco, no quiero que, si no lo merezco sigan aplaudiendo putos. Y bueno, ¿qué les pareció el maravilloso poema de hoy, les gustó? Bueno si no les gustó, pueden irse directamente a rezar por el bienestar de sus madresitas, amén. Y si les gustó, pueden irse directamente a checar su cuenta de banco porque les acabo de depositar un peso por su preferencia muajaja, pues que quieren culeros, yo tampoco tengo dinero, que esperaban, si muy a huevo me dan tiempo en pantalla para hacer esta mamada. Pero bueno caballeros del Zodíaco, espero que hayan disfrutado esta sesión de poemas, si les gustó no olvides en darle me gusta, pero ponle me gusta, que casi no salgo ya en este canal, para que mire el bueno sualdo que esta sesión si es la gran mamada, y me dan más tiempo de pantalla, no sean culos denle me gusta ya, ya, ya. Y comenten también a quien le dedicaremos el siguiente poema del gran Kirby Beaver, no sean culos y háganlo, no les cuesta nada. Bueno ya sin nada más que decir, me despido no sin antes darles un consejo. En esta vida, el que no se arriesga es porque es un pinche batito culo que tiene miedo de salir de su zona de confort, así que si tienes una oportunidad de crecer, no seas culo y date vuelo. Se despide de ustedes el gran, Kirby, Bebebebe, Beber. Bebebe. ¡Gracias!